Tengo que seguirlos, los voy a seguir por todo el camino. ¡Ah! ¡No! ¿Ya descansaste? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡El aire es muy fuerte! ¡No, no! Ya me había tirado. No se, voy a esperar. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? Si tú te caes a una altura grande, te puedes morir. No te preocupes, voy arriba de ti. ¡No! ¡Ah! ¡El perro! ¡Sí, amigo! ¡Ah! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el perro? No lo sé. Sí, está muerto. Se va a ser un fantasma. Es cierto. ¡Vámonos! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Estoy aquí abajo. Los tengo que seguir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡El aire es muy fuerte! ¡Ah! ¡El aire! ¡Perro! ¡No! ¡No es cierto! ¡No soy perro! ¡Ah! ¡Bueno, quédate aquí! ¡Te voy a matar! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Estás más rápido que tú! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ven gato! ¡Haz lo tuyo! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡No me vayas! Va a subir, perro ¡Vas a ver! No lo podemos matar Porque es de papel Es inmortal Pero podemos encerrarlo No, si lo podemos matar ¡No, enciérralo! Ya, te dije Esto es una caricatura, una serie No lo podemos matar, es el personaje principal Pero igual, hay que encerrarlo Ah, ok, como tú quieras ¡No, no me llevan! Ahorita vas a ver ¿Y cómo voy a bajar? ¡Bajar, vamos! Tengo un amigo ¡No, ya! Con tus amigos ¡Vámonos, ya! ¡Ya! No puedo querer... ¡Ah, pues! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No me encierren! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Cómo están volando? No O sea, si no lo hacemos Es el ventilador ¡Ahora, vámonos! Ya sé manejar el aire del ventilador ¡Vamos! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Bú! ¿Ahora qué vas a hacer, eh? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No me encierren, por favor! ¡No! Ya, no te vamos a encerrar ¡Vaya broma! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo escapar! Ahora A ver, nota que se calma un poco el aire Está volteándose ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No lo hago otra vez! ¡No puede ser! Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Se escapa! ¡No le escapa! ¡Ya cállate! Ok, vámonos ¡Vámonos! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Gáñense, Riese, Pierro! ¡Lo voy a salvar!